¡Suscríbete! De verdad que yo lo disfruté a él demasiado Yo disfruté mucho ser Miss Venezuela con él Él era muy chévere conmigo y yo le echaba bromas Y a él le encantaba que yo le echaba bromas Pero él se hacía en serio y se reía O sea, de verdad, era muy chévere Entonces me decía, niña Tienes cuerpo de mujer casada Estás haciendo ejercicio, no hay que comer ¿Qué coño de cuerpo de mujer casada? Y yo así como que Bueno, Esmer, yo lo he ejercito todos los días, déjame, chao Pero qué cuerpo de mujer casada Bueno, tú me dirás